que tuvieron algunas actividades oficiales con el presidente de la nación y los vamos a poner en pantalla. Fíjate que estamos hablando de Juan Manzur, el nuevo jefe de gabinete que va a dejar la gobernación de Tucumán. Que es algo que no ha mostrado ser verde, ¿no? Estuvo totalmente la otra vez. Sí, totalmente. Lo ponemos en verde porque es el que entra, pero efectivamente es un gobernador considerado como provida. Esto ha generado muchísimas críticas por parte de sectores feministas que incluso forman parte del gobierno de la nación. Y tenemos preparado también un informe que vamos a compartir en un ratito por todo lo que generó Juan Manzur este fin de semana. Pero el que había mencionado Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En su propia carta. Más allá de las diferencias que tengo, creo que sería un buen jefe de gabinete. Bueno, acá hay mucho poder, obviamente. Y además hay un lío bárbaro en la gobernación en Tucumán, porque él tiene que dejar la gobernación de Tucumán, pero su contrincante es el actual vicegobernador, con lo cual la provincia va a quedar en manos de quien hoy es un opositor a esta persona. Por lo tanto, él también había planteado en el gobierno de la nación, ojo que si yo me voy, acá queda una provincia que no va a estar controlada por quien ha ganado en las últimas elecciones, que es básicamente Juan Manzur. Este sale, pero tampoco tanto, porque en realidad sale de la jefatura de gabinete, pero ingresa a Cancillería. ¿Qué se va? De hecho, se va Felipe Solá. Y de hecho fue un papelón el fin de semana porque él estaba llegando a la CELAC, que se iba a desarrollar en México, y le avisaron en el medio que ya no era más el Canciller y decidió bajarse. Por supuesto, ¿no? Porque ya no es más el Canciller. Que también iba a viajar el presidente, ¿no? También iba a bajar el presidente, pero lo canceló por obvias razones. Pasemos a la otra información porque tenemos más para compartir con ustedes. Cara conocida, que también el último miércoles llegaba a Casa Rosada, nadie entendía muy bien por qué, pero estamos hablando de Aníbal Fernández, entendemos que allí ya le estaban ofreciendo un posible cargo. En este caso va a quedar al frente del Ministerio de Seguridad, cargo que ya ocupó en el año 2007, en reemplazo en este caso de Sabina Frédéric. Pasemos a la otra porque son varios. Y en este caso nos vamos a encontrar con Julián Domínguez, que va a ser el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo de Luis Basterra. Dicen que es una persona que sabe negociar muy bien, que en este caso va a tener un trabajo muy importante con el sector del campo, que están prometiendo medidas en contra de las limitaciones que tienen para exportar. Por lo tanto, esta persona va a ser clave para tener un vínculo con ese sector y además de alguna forma para contener el precio de la carne, que nuevamente está prometiendo ir para arriba en este contexto tan convulsionado. En este caso se acordarán de Julián Domínguez, porque en algún momento fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay algunas caras conocidas, otras que también han formado parte de la política desde hace mucho tiempo, pero nos acordamos quizás un poquito menos. ¿Qué más? Vamos a la otra, a ver qué más tenemos. Daniel Filmus es el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Roberto Salvareza. Esto sí que llamó la atención, ¿no? Muchos consideran que había hecho una gran tarea a Salvareza. De hecho, a él también le llamó la atención y a Daniel Filmus lo tomó completamente por sorpresa. Cuando lo llama Santiago Cafiero para comunicarle esta decisión, Daniel Filmus dijo, la verdad es que me tomó por sorpresa. Por eso te digo que hay cambios... Un buen cuadro para muchos, Filmus, ¿no? Sí, claro. Pero llamar la atención en el lugar de alguien que supuestamente ha hecho las cosas bien. Tal cual. Mientras pasamos a la otra información, te cuento algo que en realidad te manifestaba al principio de este informe. Uno no termina de entender, si insisto, si los problemas eran en la economía, ¿por qué se realizan este tipo de cambios? Porque el reclamo mayor en la carta era sobre el modelo económico. Absolutamente. Y fíjate los cambios que estamos teniendo. Educación. Jaime Persic, que es un hombre que tiene 25 años de trayectoria, ha sido rector de la Universidad de Urlingham. La verdad es que es un hombre en el ambiente educativo muy conocido y en este caso va a ser el nuevo ministro de Educación en reemplazo del albertista Nicolás Trota. Trota que estuvo en la cornisa, digamos, durante todo el tiempo, ¿no? En varias oportunidades. Sí, de hecho mucha gente se preguntaba cuándo era que finalmente iba a renunciar porque cuando él decía una cosa, el presidente decía otra completamente distinta. Y me parece que tenemos una más para compartir con ustedes que en este caso se trata de Jaime, perdón, Juan Ross. Juan Ross va a ser el nuevo secretario de Comunicación y Prensa que deja su cargo como director de publicidad en la jefatura de gabinete y trabajó en la Secretaría de Medios en el gobierno de Néstor Kirchner. Esta sí que es una persona no tan conocida en términos mediáticos y políticos y que va a dejar al polémico Juan Pablo Biondi. Polémico desde la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nadie conocía mucho Juan Pablo Biondi. Excepto los que estamos en el tema, ¿no? Excepto los que estamos en... Y bueno, la presidenta lo apuntó directamente. Directamente. Y él no se vocero dijo, ¿no? Sí. En fin, afuera Biondi, acá ingresa Juan Ross. Cuando lo acusa de ser directamente un operador político en contra de Cristina Fernández. Efectivamente. Y el viernes fue la primera renuncia que se conoció, indeclinable, un comunicado de prensa en su cuenta de Twitter que dice le presento mi renuncia, indeclinable, al presidente de la nación. Bueno, ¿cómo se completa el gabinete? ¿Quiénes son los que continúan? Más allá de los que acabamos de decir, así se completa el gabinete. Juan Cabandié que sigue en ambiente, Tristan Bauer en cultura, Jorge Tayana en el Ministerio de Defensa, Martín Guzmán, quizás uno de los apuntados, aunque la semana pasada la vicepresidenta lo llamó y le dijo yo no he pedido tu renuncia, en este caso va a seguir en economía, Matías Culfas a cargo de desarrollo productivo, Juan Zabaleta, desarrollo social, Jorge Ferraresi en hábitat, Gabriel Catopodis en obras públicas, Carla Bisotti en salud, Claudio Moroni en trabajo y Alexis Guerrera en transporte, que de hecho es el único masista por decirlo de alguna forma. ¿Y Guado? ¿Y Guado de Pedro? Tenés razón, me faltó Guado. Guado sigue en este caso en el Ministerio del Interior, que fue el primero en poner a disposición su renuncia, no fue aceptada por el presidente de la nación, más allá de que el viernes pasado estaba, el jueves en realidad, estaba esa especie de confirmación de que le había recibido, le había aceptado la renuncia, pero finalmente no termina pasando. Bueno, esto...